¿Quién me escucha? Hola. ¿Qué es lo que está aquí? Hola. ¿Qué es lo que ya me escuché? Ahí. Listo. Si quieres, me da la aire. Espero que se despausen. Listo. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Aracía. Aracía. Va a ser por ahí. Pero bueno, antes de cualquier cosa, si me lo permiten, lo voy a decir como música, que es un lenguaje que todos entendemos. Y quiero empezar con las mis canciones. Esa la tengo en el último álbum, que es la que se llama Volver a Comentar. Bueno, este, si les está preguntando, este es un minicianito. No, es el piano largote. Es como resumen ejecutivo del piano, pero igual junto a la misma moción. Esto se llama guitar. Es mi practicación y me gusta como trae. ¡Suscríbete al canal! canciones en forma de colores y le doy la analogía con la clave de mi vida, buscando un sostenido donde se encuentran mis caminos, buscando ser un sentido, y puede ser cuatro negas en un compás, como inhalar y exhalar, lo que le da vida a la música, y volví a ser la manera de comenzar, con la clave que olvidé, y la llave que olvidé, para volver a comenzar. y y y y y e Volver a comenzar de donde vienes y yo empecé de Medellín, Colombia pero acá en el banco trabajo en el NG Evolución Digital pero ya empezamos a contarles un poco de lo que soy yo Sara Sierra yo desde los 4 años empecé a tocar piano es una cosa muy desde desde mi padre por ellos entonces empecé con el piano a los 4 años en el piano clásico tuve una afinidad siempre mucho con el instrumento por alguna razón cosas que no puedo explicar y bueno, ya en el piano nada de voz, nada de canto ahí, entonces yo ya me metí en el piano, estudiando, estudiando y bueno, en el piano se pensaba mucho para no cantar mi papá es un chico de profesión entonces yo desde muy pequeña empecé como con el tema de los conciertos él es el maestro Chucho Sierra entonces bueno, yo estoy desde muy pequeña como en los seminarios a tocar una cosa se mueve a la otra y hace como 10 años yo me fui a ir al retiro yo vivo con mi papá y con mi hermano con mi perrita y allá en la casa de la cultura del retiro encontré un universo de posibilidades que me permitieron desarrollar las actividades artísticas en tal el bajo, está un poco más de eso entonces, bueno, toda la vida muy artista, entonces con la pintura, pero hace 10 años la retomé, entonces me gusta mucho la pintura al óleo también me gusta mucho la fotografía allá en contra fue como un colectivo de fotografía maravilloso los idiomas, me gustan mucho los idiomas, entonces entendí que con el inglés con la más pequeña ya luego con el francés, el italiano el portugués, etc. entonces, fui desarrollando como paz las actividades y a la paz, también el deporte nunca lo dejé el lado, me encanta el youtube, el pan, super pan pan número uno de la bici y ya cuando llegó la la, 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 digamos el momento de entrar a la universidad estudié ingeniería en la universidad soy ingeniería en la universidad de progresión de la UPB y por cosas de la vida terminé esta vaca en Bancolombia si no estaba en el plan la verdad eh, antes de, de, de la pandemia se tenía una empresa con mi hermano bueno, nos quebramos y todo eso nos tocó volver a comenzar básicamente, entonces eh, parte del último álbum que se llama si volver a comenzar, narre en ese lapso de tiempo de literal volver a comenzar que, como digo yo, a quien pueda interesar, o sea, realmente volver a comenzar la para todos y bueno, llegué acá al, al banco hace más o menos ya tres años y ustedes me preguntarán pero, a usted la contrataron para hacer conferencias esto, ya les voy a contar la historia entonces, yo entré eh, como les digo de manera super inesperada muy aleatoria yo, me acuerdo en ese momento yo vi pues como las vacantes en Bancolombia yo con esa hoja de vida toda aleatoria todo armando con un montón de, de matices pero bueno, el caso es que entré en Bancolombia y, resulta que hace más o menos si, como dos años una compañera en el Proyecto Excelencia ya está en el Proyecto Excelencia en Proceso ya lo hemos visto y como les contaba en el E.S. Evolución Digital y una compañera en esas me dijo Marius, me llamo Marius me dijo salís usted me va a matar y yo le dije con usted y imagínate que yo dije que en el grupo primario yo tenía el tema para llevar a mi grupo primario así como ustedes lo están el día de hoy y ella me dijo salís yo dije que usted iba a ir a hablar y que nos iba a hablar y que nos iba a tocar el piano y yo no sé qué y yo le dije no estaba pasando listo, hágale yo voy no hay ningún problema pero yo sí le pregunté de qué quieren que hable en el espacio y me dijo no, yo quiero que vuelven a hablar de esas cosas tan bacanas que vuelvan a hablar en reunión y yo le dije pero sé y yo dije que se hable en reunión no, es que vos hablas de piano que vos hablas de la biblia que vos hablas de los idiomas de una cosa de la otra entonces ella me decía que cada que yo hablo como en una reunión salgo como como motivada como que salgo inspirada entonces ella me dijo es lo tal cual y lo decís a mí quiero que se lo compartas a todos ustedes y así es que en este espacio se llama cómo descubrir lo que nos apasiona pues realmente yo no no llegué pues como al bajo con él ni lo hacía antes pero nació así y ya después de esa oportunidad lo he venido replicando como en muchas áreas del banco y es un momento muy bonito a mí me hace personalmente me hace mucha ilusión yo soy la que más aprendo estos espacios de cada uno de ustedes tanto individualmente tanto individualmente como en manera colectiva me hace mucha ilusión pues como compartir este espacio con ustedes y ustedes me estarán preguntando ahondamos con todo esto pero entonces yo decidí en estos espacios dividirlo en unos posicionamientos que me gusta ser muy altruistas pero también muy muy aterrizadas para que vayamos como tratando de entender este tema tan tangible que es como descubrir lo que nos apasiona entonces ahí si me colabora bueno bienvenidas a este espacio y a la siguiente la positiva el primer cuestionamiento es por qué es tan importante descubrir eso que nos apasiona y a mi me gusta empezar con esta frase de nuestro amigo Albert Einstein que decía la imaginación es más importante que el conocimiento el conocimiento es limitado y la imaginación circunda al mundo y hay una frase yo sigo uno de los científicos que me parece genial es mi llamada Mariano Sopush y él dice en todo ser humano hay grandeza absolutamente en cada ser humano hay grandeza en el que miremos en todo hay grandeza y me gusta empezar en el cuadro mencionando esto porque hay un concepto de la mirada apreciativa y es cómo yo puedo mirar una persona una situación lo que sea no por lo que es sino por lo que puede llegar a él y y ahí empezamos una charla de productor la podemos llevar tan metafísica como la queramos pero ahí es donde viene el dicho de que uno se cultiva de adentro hacia afuera y yo me acuerdo en el laboratorio de bombas en la universidad cuando medíamos el campo electromagnético de las personas y el resultado es que lo primero que choca una persona y otra es ese campo electromagnético pero uno no va a ver no lo va a ver es como las altas y las bajas frecuencias el ojo humano no logra no logra ver todo eso entonces por ejemplo yo sé que a todos nos ha pasado que uno llega a un lugar y uno dice uy que energía tan bacana pero no nos explica ni por qué o a veces uno entra a un lugar y uno dice ay si como que que uno se le escuadran como los chakas uno se pone como algo sudo uno no entiende de donde viene todo eso entonces si ya sabemos que lo primero que está interactuando entre nosotros es ese campo electromagnético y esa frecuencia que uno emana hacia afuera definitivamente es lo que uno tiene por dentro es como si yo voy y llevo no sé una taza de café y me cruzo con Juangui o con Juanpa o con Karen que les voy a regar lo que uno va dentro de la taza de café así es uno por la vida uno va lo que tiene por dentro uno podría digamos llegar a cumplir esto es un periodo de tiempo ser lo que uno no es defenderse lo que uno no es pero definitivamente eso no tiene tras la habilidad del tiempo entonces por eso es tan importante cultivarnos de adentro hacia afuera y hay un concepto yo no sé si ustedes lo han escuchado que se llama el cuarteto de la felicidad ¿alguna vez han escuchado eso? bueno en no lo digo yo lo dice la neurociencia es el cuarteto de la felicidad que son la necropina la serotonina la dopamina todas estas estas sustancias clínicas son las que se cargan de desatar la sensación de felicidad o sea yo no puedo decirles que ustedes ya ustedes ya hoy trabajaron en todas las entorfinas o sea trabajaron no sé tomaron el sol hicieron ejercicio dieron un abrazo no sé abrazaron un árbol cosas que realmente nos desaten esa sensación de felicidad y eso se hace todos los días porque hablar de felicidad es un complejo porque para lo que a mi me puede hacer inmensamente feliz después para ti puede ser un caos total puede ser nada que ver cierto entonces cuando hablamos de porque es tan importante descubrir lo que nos apasiona es por eso es responsabilidad de cada uno que diariamente esas endorfinas esas sustancias bioquímicas cada uno se encargue de generarlas para que cada uno tenga la generación de bienestar entonces realmente ahí es súper importante cuando uno dice pero enganche porque tengo que descubrir lo que me apasiona o sea porque hacer lo que me apasiona es por eso o sea realmente cada uno es responsable de generar todo ese bienestar en sí mismo y si uno no está bien todo lo que está fuera también va a estar bien entonces ahí también con ese concepto del concepto de la felicidad y con todo esto nuevo que estamos hablando de risk killing todo el tiempo estamos tratando de adquirir nuevas habilidades y también estamos nutriendo todas las inteligencias que tenemos porque ahora ya no hablamos solo de una inteligencia sino que está la inteligencia social la inteligencia matemática la inteligencia personal hay un montón de inteligencia que está demostrado que eso se tiene que trabajar y es una responsabilidad de cada uno entonces cuando digamos hay momentos donde dicen pero por qué tan importante descubrir lo que nos apasiona que absolutamente responsabilidad de cada uno generar ese bienestar propio como les decía si uno está bien por dentro todo está bien por fuera o sea uno hace que todo funcione y hay un concepto que nace eh justo en ese momento que es la empatía y a mi me gusta mucho eh como lo describe un neuro psiquiatra francés que se llama Boris Girolini y es que la empatía es la capacidad de yo salirme de mi y personalizarme en la realidad del otro y para eso si o si necesitamos elementos de creatividad de imaginación porque todos tenemos situaciones muy diferentes pero si encontramos lo que nos apasiona y desarrollamos toda esta capacidad de generar bienestar en nuestro ser y a la vez si nos empatamos con la frase que decía a través de la imaginación es más importante que el conocimiento todos los elementos nos van a generar nos van a hacer unas formas más empáticas nos van a generar un entendimiento de la inteligencia emocional social familiar y crear un montón de cosas que nos van a permitir realmente descubrir eso que nos apasiona entonces hay en ese primer planteamiento me encanta pues como que siempre recordemos el porqué tal vez tan importante descubrir lo que nos apasiona y hay un segundo planteamiento ah bueno yo soy muy conversadora entonces yo me pongo diapositivas para hacer tus preguntas aunque si no aquí me quedo hablando todo el día y me gusta mucho compartirles desde las cosas que hago antes de continuar con esa segunda parte les traje aquí una de las imágenes de las obras de arte que he estado pintando últimamente a mí me fascina mucho el tema del espacio incluso antes de yo terminar ingeniería industrial yo empecé en ingeniería aeronáutica a mí literal mi sueño era como trabajar con Elon Musk irme para la NASA en los cursos pero bueno uno con el tiempo va aterrizando cosas y uno deja y uno y uno va trasladando sus pasiones no necesariamente fui la astronauta que iba a ir a Marte o a pisar la Luna pero la fascinación no no se fue y la trasladé a la pintura entonces bueno ahí les quería hacer pues como compartirla me encantaría como traerme los cuadros y compartirlos a mí me gusta mucho compartir todas las cosas que hago entonces bueno hay algunos de los cuadros muchas gracias sí los mantengo pues como en mi página web por si quieren verlos arates.com en mi instagram carasierrauk me gusta mucho compartir todas las cosas que voy haciendo y como segundo planteamiento yo me meto en una bórmula pero es mi propia y de las quiero compartir y es que la alegría más la actitud más la disciplina es igual al ego pero pero éxito es éxito es éxito lo tiene cada uno como les decía ahorita al inicio hablar de éxito hablar de felicidad de esos temas tan extranjitos pero tan complejos eso es mi propio porque para los para mi éxito puede ser que me quité esta semana dos cuadros salíamos a estar en bicicleta vine y compartí con ustedes este rato para mí eso es éxito pero para ti puede ser que lograste no sé el cerro de las tres cruces de la calle del carro del concesionario no sé cada uno cada uno tiene que definir el éxito cuando eso esté definido y lo pongo a manera de ecuación porque le he dado muchas vueltas al asunto de cómo hablar de un tema tan tan tangible como es la pasión de cada uno y y eso ligado mucho con el propósito entonces una vez cada uno entienda que es eso que lo hace sentir exitoso le combinamos la alegría la alegría es fundamental y a todos nos ha pasado que uno va en mil cosas desprendido caminando por la calle y alguien le regala a uno una sorpresa y quizás les va a uno de manera inconsciente le cambia el día y no es que tengamos que ir por la vida preocupados por por todo lo que por todos los demás pero si uno está ahí por dentro seguramente esa sensación que no va a dar al exterior es de bienestar es de alegría entonces y hay algo muy importante con la alegría y me incluyo y es que ahora y más con el tema de las redes sociales caemos en esa la sensación la sensación diría yo de compararnos es un tema es un tema yo digo que eso es la verdad de la pandemia y eso genera una normativa tóxica en cada uno de nosotros y lo digo y más por el tema de las redes sociales entonces uno va dando el escuro de una está viajando está entrenando está bien está normal entonces eso eso realmente al interior de cada uno volvemos a la inteligencia emocional que cada uno tenga para gestionar ese tipo de cosas se vuelve positivo no es venerativo entonces yo creo que es muy importante ligado con la alegría disfrutar el proceso voy a dar un ejemplo muy básico sería muy triste digamos la red en principio se cae a la casa y solo está feliz a los 20 años que pague la casa pero soy miserable en 20 años realmente y es es algo que se trabaja a diario lo que les decía es responsabilidad de cada uno incluso con sus familias yo sé que muchos pueden ser papás son tíos tienen personas a cargo tienen responsabilidades grandes pero uno no puede hacer ese tipo de cosas por el otro así estemos bajo el mismo techo así estemos bajo la misma visión cada uno debe responsabilizarse por ese tipo de cosas entonces si yo soy consciente de disfrutar el proceso así tenga sus sus abs and abs como se dice en inglés o sus bajones o sus subidas pero yo soy consciente que es parte del proceso como dice papá todo va a estar bien así esté mal esté bien es esa consciencia y nunca dejar de maravillarnos que estamos vivos yo creo que a veces la rutina nos atropella y uno se le olvida que la vida es finita no somos seres infinitos esto tiene fecha a fin nadie sabe cuándo le va a tocar y cuando uno vive en esa postura de no de miedo sino de agradecimiento de que me levanté hoy de que estoy bien de que tengo salud todos tenemos nuestros puntos a mejorar todos tenemos nuestras las digamos esas piernas internas que cada uno va a ir durante pero si hay alegría si hay cosas en el proceso todo va a estar bien pero no podemos dejar que que la rutina nos atropelle y entrar casi como en ese modo supervivencia donde primero yo y entonces porque si yo no está en ese modo de de saturación de estrés cuando uno está en ese lado uno lo que hace primero es primero yo y luego ayudo a los demás entonces yo creo que es muy importante la alegría para alcanzar ese éxito que cada uno tiene la la otra parte de la ecuación que es la actitud una actitud 10 de 10 es arrollada no importa si no existe 100% del conocimiento técnico si hay cosas por aprender si hay cosas por mejorar pero una actitud 10 de 10 lo vale todo y yo creo que cada uno lo experimenta en diferentes niveles en sus familias en sus equipos de trabajo de alguien con una actitud agotadora ganadora vamos para adelante tatatat todos haremos el esfuerzo por ayudar a esa persona por hacer que esas cosas sucedan pero una actitud que sea alegre una actitud con alegría con carisma es una actitud que se va a llevar a alcanzar sus metas así no sepas cómo así no sepas cómo realmente es muy importante tener una buena actitud y eso transforma y eso te transforma la mente lo que mencionaba ahorita de las múltiples inteligencias que si ya nos vamos que es como el campo espiritual ya lo llamamos como la energía es como uno atrae las cosas pero eso ya se llama inteligencia emocional entonces con una buena actitud logramos muchísimas cosas ahora bien por qué le pongo la disciplina a la ecuación porque podemos tener también una alegría una sonrisota y una actitud super wow pero si no hay disciplina se nos cae la ecuación no nos da la igualdad el éxito no llega porque la vida a mí me gusta verla de esta manera es el cúmulo de los pequeños escuelos voy a hacer un ejemplo digamos que yo me levanté hoy y dije no hoy estoy muy ocupada voy a me voy a levantar y voy a desayunar voy a comer y me como los dos litros de agua ya y el resto del día ya estoy libre de eso bueno o sea la vida no funciona así biológicamente nosotros somos seres que necesitamos algo de rutina la rutina no está mal la rutina bien llevada con alegría con actitud con pasiones con sus noticias entonces la vida es la suma de los pequeños esfuerzos a diario es que yo quiero aprender inglés estudié 5 minutos de diario entonces estudié 2 horas cada 15 días 5 minutos de diario y eso va haciendo huellas va haciendo huellas y hacemos las horas que pase haciendo eso al año te van a sumar casi que una especialización pero es el cúmulo de los pequeños esfuerzos y ahí vuelvo a lo mismo para yo poder ponerme en esa postura de hacer los pequeños esfuerzos diariamente todos los días hay que disfrutar del producto y hay que descubrir lo que nos apasiona porque obviamente todos somos diferentes entonces ahí les comparto un poco de cómo veo yo la vida digamos que esto lo pueden trasladar al campo que ustedes quieran a sus familias su vida personal su vida laboral y ya como dato curioso que me gusta compartirlo en mi familia mis papás ellos desde pequeños yo creo que desde antes de llegar a este mundo mi mamá tenía súper claro como cuatro pilares de la vida y en los cuatro pilares ellos nos hicieron hacer algo escoger algo así no nos gustara que nos tocara escoger otra cosa que es el deporte la cultura la ciencia y la individualidad y ahí estoy hablando de manera no estamos encasillando a nadie en nada no estamos diciendo que ser o no ser es simplemente en arte lo que quiera caligrafía piano cultura lo que quieran en el deporte cantación lo que sea en espiritualidad yoga meditación lo que sea que ustedes lo que quieran practicar pero el hecho y me gusta traerlo acá porque yo también de lo recuerdo y eso lo aprendí mucho incluso cuando yo compuse la canción que les canté con ellos que se llama volver a comenzar que uno a veces no sabe por dónde pero cómo cómo vuelva a comenzar y yo siempre digo esto volver a comenzar cuantas veces sea necesario eso no es un crimen es un derecho y que cada uno lo tiene disponible al instante es cuestión de tomar la decisión y ahí entra algo muy poderoso que es el poder de la intención el poder de la intención y volvemos a lo mismo el poder de manifestar de ser conscientes de disfrutar entonces a quienes se descubran este planteamiento de cómo descubrir lo que nos apasiona como les digo alegría más actitud más disciplina igual al éxito el éxito de cada uno acá no no somos quién para decir qué es éxito sería eso no tenemos esa capacidad todavía y es que va en esos cuatro pilares que nos mencionan el arte la disciplina la ciencia la arquitecturalidad y eso nos va a dar al final una visión muy presente muy holística de la vida donde el bienestar de cada uno el estar bien va a ser fundamental va a ser mi premisa va a ser mi modelo de actuación local y con eso llegamos al tercer planteamiento que como les decía al comienzo me gusta ser muy altruista me gusta tener todos estos matices pero me gusta ser muy aterrizada me gusta tener mi agenda amo las papelerías con locura los resaltadores esas cositas cada uno tiene su método a mi me encantan me encantan las agendas entonces me gusta saber esta ultima parte de como organizar nuestra agenda y vuelvo y cerramiento a nuestro amigo Albert Einstein un pensador maravilloso y decía locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes entonces entonces ahí es muy importante mirar que cada uno se encarga como les decía de hacer como su matriz toma cuáles son sus debilidades y posibilidades y fortaleza sus amenazos y mirar como lo transforma acá muy importante yo sé todos acá tenemos muchísimas responsabilidades no voy a decir unas más que otras porque todo es diferente no tiene como un punto de comparación pero hay algo muy importante que es que yo creo que si hacemos acá una breve encuesta estamos de acuerdo que uno a veces enseña más con las acciones que con las palabras porque yo me puedo aquí parar a hablar diez mil cosas hermosas con una sonrisa de oreja a oreja pero si no hay acciones y no hay nada que mostrar quizás todo queda en términos muy tibios son muy medios entonces yo también creo que lo que nos debe motivar a descubrir eso que nos apasiona a mejorar nuestro bienestar a construirnos de adentro a afuera es que uno con el ejemplo enseña y yo sé como te decía que muchos son padres muchas personas a cargo tienen responsabilidades grandes adquiridas pero uno con el ejemplo enseña por ejemplo si tú te vas y dices no es que yo me metí a clases de caligrafía y entonces empecemos a dos de ocho a diez y entonces ya no sé mi mamá me cuidaba el niño entonces ya le volví a un plan de familia entonces como van las clases de caligrafía entonces paso al departamental de caligrafía y le llevo al sobrino con el primo con el tío entonces ya hacerme un plan de familia y como con una acción tan sencilla vamos transformando todo a nuestro alrededor porque este cambio empieza a no cuando uno dice ay pero por qué todo es un igual yo creo que el cambio empieza a no creo no el cambio empieza a no tenemos que ser cada uno conscientes que esa alegría esa alegría eso que uno va alumbrando ese es el verdadero cambio y ese empieza a no y hay un punto muy muy crucial que es darles la oportunidad darles la oportunidad creo que es otro tema que a todos nos toca me incluyo y es el que dirás eso nos tira a todos nos pone al fin algo tan sencillo como me puse una blusa rosada que dirás me bajé del tengo el día así que dirás y es es un tema yo creo que el planeta tierra es un tema del diario vivir del diario vivir si uno vive de manera auténtica si uno es lo que es si uno es uno mismo si uno tiene si uno simplemente va por la vida haciendo lo que uno es ahí no hay nada que perder no hay nada que porque es el poder más grande que tiene cada uno de nosotros lo tengo yo lo tiene cada uno y esa es la autenticidad la honestidad y la originalidad de cada uno lo que les decía al comienzo en la frase de Mario Alonso que en todo ser humano hay grandeza y es por eso cada uno es único cada uno tiene algo tan grande y tan especial que nadie en la paz de la tierra lo va a comer nadie ni siquiera lo inventa está científicamente comprobado entonces qué bacano uno darte la oportunidad de ser uno mismo y de organizar en esa agenda que todos tenemos algunos más colapsados que otros pero qué bacano uno darte la oportunidad de explorar y explorarse y hacer esa retrospectiva y de mirar cómo cómo dinero ese bien está porque ahí viene un punto muy bonito y es que ya yo dejo de trabajar o sea sigo trabajando en mis metas personales pero me da ya el espacio y la mente para yo empezar a trabajar en ideas colectivas entonces ya empezamos a unir en comunidad porque no podemos olvidar que somos seres sociables si a mí me dejan sola sobre la paz de la tierra hoy no hago nada entonces necesitamos también del ecosistema de interacción del equipo de trabajo de las personas que nos rodean es necesario para que haya un equilibrio entonces por eso es tan importante descubrir todo lo que nos apasiona y cómo nos va llevando por la vida de una manera con mucha alegría yo creo que que se trata de eso de darme la oportunidad y de ser muy conscientes de que de hacer lo mejor de esta vida o sea no perder la maravilla no dejar de maravillarnos porque estamos vivos o sea cada día hoy nos levantamos es el mejor regalo que tenemos o sea estamos acá parados con cosas con metas con retos pero hoy estamos vivos pero hoy y ya el mero hecho de estar aquí hoy vivos con lo que sea pero estamos acá es el mejor regalo y yo creo que vivir en agradecimiento vivir en bienestar y en alegría es la prueba de la vida más que el que uno le puede dar y de gratitud al universo a lo que cada uno crea y le da mucha coherencia a la vida y ya para terminar este es un espacio al final me encanta que que conversemos entre todos porque como les decía a mi me hace mucha ilusión este espacio porque yo soy la que más aprendo y aprendo de todos y antes de de abrir como pues como este espacio y todo hace hace como dos años fui a recorrer a Europa toda la costa azul y Barcelona y todo esto y hubo algo que a mi me marcó demasiado 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 primero su arquitectura Antonio Gaudí de los arquitectos contemporáneos catalanes más grandes la transformó la manera en la que se ve Cataluña pero cuando estaba en la Sagrada Familia vi en uno de los televidores una frase que a mi me marcó se los juro que no tengo tatuajes pero la tengo tatuada y es que cada cual utiliza el don que se le ha otorgado porque la realidad es la máxima perfección mundial es una frase tan profunda porque cada cual utiliza el don que se le ha otorgado cada cual sabrá cuál es su don ahí el don es la máxima perfección mundial el balance el equilibrio quizás tu don es el servicio quizás el don es enseñar quizás el don es la palabra quizás el don a veces nos olvidamos que esas cosas son dones y que ese don lo podemos poner al servicio de nuestra vida diaria en nuestra vida cotidiana entonces quería quería terminar el espacio con esta frase y me gustaría escucharlo o sea que yo me gusta mucho esta parte y que ustedes también que quieran compartir o cosas que también se dan la oportunidad de conocerse más como grupo hay cosas que uno no dice todos los días o no se generan los espacios para hablar entonces no se de pronto quien quiera decir algo quien te animo porque algo que me pareció muy interesante fue cuando tu primera canción volver a empezar te escribes escuchando como parte de la guía que se ha puesto a la respuesta es simplemente inhalar y exhalar entra sale sube baja reacción como reacción como todo muy compaginado solamente con el con inhalar y exhalar yo tengo que hacer la guía subes bajas aprendes sueñas realitas activas pues con muchas cosas que no podemos hacer la guía ¿cómo es tu nombre? Juan Felipe Juan y lo más importante que él menciona ahí es el inhalar y el exhalar es estar presente como dicen por ahí hay un exceso de pasado hay un exceso de futuro y ya no servía estar como presente en lo que les decía de hoy estamos vivos hoy vamos a darle hoy vamos a hacer el esfuerzo hoy vamos a inhalar y exhalar y vamos a sacar esto adelante y eso es un tema muy muy poderoso y repito me incluyo uno a veces se envuelve tanto en la rutina uno tiene que hacer un alto como en el día y uno casi debería ponerse como una alarma para respirar para inhalar y exhalar y a veces en esos momentos surgen las respuestas a muchas preguntas que uno a veces no entiende y a veces uno simplemente se controla la solución y no es que sea magia es que estás haciendo que suceda la magia porque como les digo cada uno tiene ese poder instalado entonces gracias Juan por por compartir eso no se quien más quiera decir algo a mi me parece que esta charla pues nos cae a nosotros como anillo al dedo por las condiciones en las cuales se viene desarrollando todo y es con esos mismos cambios pues que que se han venido pues presentando siento que esto nos permite a nosotros también en vidas personales tener la posibilidad para a veces aceptar que algo está sucediendo y poder sacar la valentía para resurgir de nuevo que es en el día a día cierto pues a veces a uno le pueden pasar ciertas circunstancias en las que no tenía previstas pero también hay que buscar soluciones cierto y esa es en realidad la invitación dentro del espacio que es venga sabemos que nosotros tenemos muchos retos en nuestro día a día en nuestro trabajo en nuestras vidas con nuestras casas pues con nuestros familiares en nuestras casas pero que vamos a hacer cierto pues no podemos simplemente esperar a a que todo pase y vuelva a pasar esperando que pase algo diferente cierto pues sino que si hay algo por mejorar si hay algo por cambiar si hay algo por eh impulsar que nos pueda permitir eh salir hacia hacia otro rumbo pues intentémoslo lo peor que puede pasar que es que nos volvamos a equivocar y pues ya nos equivocamos entonces buscar que el riesgo si se minimice en cuanto a las decisiones que estamos tomando pero no tener el miedo a que el riesgo se pueda materializar así así de ahí complementando lo que dice Juan es muy importante lo que les decía y vuelvo a como descubrir lo que nos apasiona y es ir llenando como esa es un kit de herramientas que tiene cada uno la creatividad la recursividad la empatía el cariño el buen andar todas las herramientas se van construyendo a través de lo que nos apasiona digamos que como les digo todos tenemos dones ahí cada uno se encarga de identificar cuales son pero también es responsabilidad de cada uno ir llenando ese kit de herramientas irlo nutriendo irlo fortaleciendo para que cuando sea el momento de abrir ese kit de herramientas porque paso un incidente porque las cosas se pusieron color de hormigas yo lo abro y saco y de ahí echo mano a ver que saco que saco a reducir como puedo ayudarme a mi le ayudo a mi equipo le ayudo a eso entonces es muy importante que nos vamos complementando y vamos creciendo de manera holística para que generemos ese bienestar constante y a la hora de tener que responder ante una situación de pánico una situación de alerta tengamos la manera de hacerlo entonces eso me parece también súper valioso para que yo dos cosas vamos a empezar por esta última el tema de los dones yo creo que en ocasiones creemos que el don tiene que ser algo pues súper maravilloso pues que adivinan el futuro y... la evidencia y cosas del más al lado yo creo que ese análisis propio es el que nos debe llevar a identificar las cosas que me hacen diferente manejar la calma puede ser un don el silencio puede ser un don yo creo que eso lo que nos llama es como como me conozco yo ¿cómo identifico eso? ¿y cómo lo compro el servicio de eso? me parece súper súper perfecto si y lo que les decía es que todo es humano es grandeza en todo ser humano jamás piensen lo contrario y... y... y no es que yo sepa mucho realmente es poco más de pero si después es que en cada ser humano hay grandeza si nos sentáramos a hablar uno a uno y empezamos a escurriñar y a la cara cada uno tiene demasiada grandeza dentro de mí cada uno tiene demasiada energía lo que pasa es que nos han vendido uno donde el don tiene que ser que soy futbolista o soy cantante o vendo estadios de conciertos nos han vendido un poco eso direccionada a la fama al dinero y al poder donde realmente es muy sencillo o sea es que el don trasciende más allá va más allá de lo material va más allá de lo físico incluso en algún momento antes mucho antes cuando estaba en la universidad yo me lancé a este solista el cantante solista y es un mundo que te vende un mundo de ego es un mundo que te vende humo que te vende fama dinero poder y eso es cuando uno se aferra a ese tipo de cosas porque a ver eso eso indulza eso atrae salirse de eso es difícil porque son cosas que literalmente vuelven un vicio se vuelven adictivas y todo eso y cuando uno se retira de eso y hace esa introspectiva llega a la conclusión de acá es que no estamos hablando que queramos a la caza dividentes futbolistas superestrellas astronautas no estamos hablando de cosas tan simples como su don es mantener la calma y es que es algo que es algo que no es que es algo que es algo que es algo que es algo muy grande entonces a mi me parece muy bonito eso y ya lo ultimo el tema de la disciplina en tu ecuación yo creo que la disciplina es una tabla es que la pasión se genera motivación pero es la motivación pero es la motivación es uno siempre el tema y cuando es la motivación está baja lo que te saca es la disciplina y bueno a la deporte entonces no si te gusta la bicicleta te apasionas de la bicicleta pero puede haber un día que te digas pero es la disciplina la que te diga que la derecha no estoy entregando para algo y es la disciplina la disciplina no la pasión yo creo que la disciplina es fundamental todo lo que totalmente y creo que todos hemos escuchado la frase que dije que la disciplina dentro del talento 100% de acuerdo 100% de acuerdo voy a tomar el ejemplo también del ciclismo he conocido ciclistas talentosos de esos que uno dice nacieron acá no tienen que entrenar salen y ya ganan salen y suben más rápido que todo el mundo salen y le ganan todo el mundo pero no es difícil ustedes se descubren a los dos años están en un vicio los echaron del equipo ya los dijeron se lesionaron con un talento desbordante en cambio que nena atrás si no tienes el talento super guay pero crucioso todos los días están de lunes a lunes dándole dándole a los cinco o seis años todo resulta todo sale mejor y hay algo muy importante que me gusta mucho parte de la filosofía de Antonio Gauti de la práctica y es que era tan convencido de la transformación que él iba a generar que él sabía que en vida no iba a terminar la Sagrada Familia y es que la Sagrada Familia la van a terminar en el 2026 y él escribió por allá como en 1913 se dedicó 45 años en vida en la Sagrada Familia y él sabía que no le iba a haber terminado también es la convicción que cada uno tenga de lo que quería leer y tener la tranquilidad que el pronto un día no lo vamos a ver y estar tranquilos que eso puede llegar a pasar entonces Antonio Gauti a mí me tocó mucho porque cuando ya uno se adentra a conocer la vida uno dice o sea no es tan entregado que persona tan coherente o sea él puso toda su fortuna su conocimiento su talento su tiempo su vida en algo que él ya había que iba a transformar la realidad pero él sabía que no lo iba a ver no lo iba a ver entonces también explica la dificultad de él esa convicción de que yo sé lo que quiero yo sé cuál es mi propósito yo sé cuál es mi don y lo voy a hacer sí o sí y vamos para adelante pero siempre sí o sí hay que combinarle la idea porque la disciplina realmente es difícil lograr los objetivos por otro modo sí está demostrado que no nos da entonces sí la disciplina es súper súper crucial la disciplina entonces ya hay que más que compartir ahí David yo a él me encantó un poco David después de la a decir a esa que me dijo que llegó la directora del museo de arte moderno de él todo aplicaría para él y ahorita Juan le digo ni tal cosa es un ni después de la directora del mar es un niño yo creo que hemos tenido muchos donde hasta que eso tú tú y un montón de mis que van para el mar y más que eso como les decía disfrutar el proceso ninguno sabe cuál es su destino final tengo amigos que dicen no es que yo quiero trabajar en Bancolombia hasta que me subilen el año pasado se puede es rápido hay otros que dicen lo contrario pero pero todo eso está bien todo está válido todo está válido todo está válido pero si disfrutamos el proceso y al paso del proceso vamos irradiando buena energía buena luz dejamos una bonita buena palabra porque somos conscientes que ya les voy a contar una historia una vez yo me senté yo estaba en Torre Norte y yo les traigo el almuerzo entonces yo estaba en el piso 9 entonces yo me iba a almorzar al fondo y estaban llenas las mesas y entonces en una de esas yo le dije a una compañerita no la conocía yo le dije me deja sentar pues él tenía una mesa de cuatro estaba ella sola yo le dije me deja sentar que no hay más mesas y yo me decía vamos a ponerla empezamos a hablar o la conversamos donde trabajas bla 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 puedes notar mi súper conversadora entonces hablamos con media hora media hora conversando cantando esta mujer empieza a llorar y yo le dije ay Dios mío lo que le dije yo estaba preocupada ¿qué le habré dicho? y bueno y ya como que como que respiró como que me contuvo como que me contuvo como que me confuso 5 minutos de mi mente yo fue incómodo ¿y tú? sí, súper incómodo porque yo dije ¿qué le dije? y me dijo Sara me acabas de dar la respuesta a muchas de las preguntas que tengo desde hace dos años porque yo siento que una vida no tiene vida él es una melancolia muchachos que yo dije una persona así en esa laguna mental toma malas decisiones toma muy malas decisiones y era una compañera que fue esta aquí nunca en el café entonces yo he sido muy consciente de la palabra del mensaje de todo eso pero es que es real una buena frase una sonrisa le puede cambiar el día a una persona la vida incluye el rumbo entonces también es tener esa conciencia no nos encarquemos tanto en eso digamos una vida más auténtica más plena y seamos conscientes de que el hecho de ser auténtico y de ser lo que somos puede estar ayudando al otro así no nos de los cuentos así no parece y les cuento esta historia a mí me marcó la verdad pues obviamente conversamos ya mucho más y en estos días me la encontré ya en San Góz yendo al gimnasio porque finalmente y así yo lo tengo todo me acaban de atender acabo de pagar mi casa yo estoy en Canadá mis papás están vivos tengo trabajo pues estamos hablando de una vida muy bien pero ya no estaba bien entonces miren que ahí entonces uno va diciendo no todo se trata de esa parte material hay que hacer esto de manera muy holística muy 360 para que cuando esta parte flaquee esta otra me salga a flote y me mantenga en equilibrio y en balance entonces es lo que menciona es súper importante a mí la otra ¿Para mí puede ser mi meta este ya cumplí mi título aquí voy a recorrer el mundo para otros de la banda pero este es un minuto presente y así es algo que yo también siempre trato de trabajar mucho de eso yo no puedo estar hablando al cuadrado y todo el cambio en el centro en mi presente y como voy a hacer las cosas en mi presente para mi dentro y es de lo que uno le pone amor y se logra quedar en ese punto para aumentar el minuto y no tener miedo a manifestar el éxito de cada uno obviamente todo lo estamos bajando en el respeto por el otro por uno mismo pero no tener miedo a manifestar el éxito de uno o sea es que eso no tiene nada de malo desde que sea auténtico desde que sea lo que uno realmente quiere eso está bien eso está muy bien y lo que tú dices si en el presente si en el presente le mezclamos lo que es la comunita que yo les decía ahorita si en el presente le mezclamos la alegría la actitud y la disciplina ahí está el éxito porque yo les digo unos listos compramos el carro lo compramos los de ayer ya chuliado entonces que sí entonces hay que aprender es a disfrutar el proceso de vivir el presente porque si no uno termina una meta y ya después sigue la otra y después quiere la otra la otra la otra entonces en qué momento es que uno está bien es en el proceso el proceso la vida como tal es lo que debe de cumplirse siempre de sentir ese pleno con sus bajones y con su vida pero lo que vive es genial o sea realmente es vivir en el presente y no tener miedo a manifestar para lo que yo pienso que es miedo bueno no reflexiones muchas pero hoy quería decirle a Sari ella trabaja conmigo doy fe de su ecuación realmente sí toca vidas su luz por ejemplo en la mía fue muy importante y hoy venía pensando eso porque también venía escuchando qué tipo de personas queremos que estén a nuestro alrededor entonces me parece muy importante tener personas como Sara a nuestro alrededor y nosotros ser ese tipo de personas ¿cierto? entonces como agradecerle por su amistad y hoy testimonio y fe de su disciplina de todo lo que nos contó le faltaron muchos más talentos que tiene como la repostería y también está aprendiendo mandarín y no lo más importante de Sari creo que su don es compartir es una persona que comparte y no tiene como maldado o ese tipo de negativismo que eso lo aprendí mucho de ella y es más como reconocer eso y que todos seamos ese tipo de personas que queremos ser en la vida en la vida de otros pero como les decía y gracias Karen como les decía el cambio empieza a mí alguien un escritor Alex Rodríguez muy texto español decía escriban una hoja todo lo que usted quiere que una persona sea para usted y conviertas en eso y ya respeto carisma conviertas en eso y ya y usted mismo al convertirse en eso y al figurar con eso usted va a traer las personas correctas y va a generar el cambio que quieren los demás me pareció muy una manera muy genial de escribir escriban una hoja lo que usted quiere que aquí sea para usted y conviertas en eso entonces Karen muchas gracias de pronto los que están los que están conectados y quieren decir algo bueno antes de terminarles les voy a compartir les quiero compartir una canción corto hay una canción que compuse hace unos años a mí me gusta mucho el tema de los colores libro mucho con los colores y esta canción se llama Color for Dream la compuse de inglés que se llama sueños del colore que se llama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!